Bueno, ¿qué tal Félix? Pues muy bien, aquí ya ves en el garaje currando en el mes de agosto porque no hay que parar. No hay que parar, que así es como se emprende. Efectivamente. Ok, gracias por tener esta conversación aquí, que ya sabes que me encanta trabajar aquí y aparte por tu experiencia, por los emprendedores que conoces y además todo lo que sabes. Así que para mis suscriptores y demás de marketing al desnudo, que ya sabes que es mi nuevo proyecto de esto del vídeo y de desnudar el marketing y un poco el emprendimiento, quería que habláramos un poco sobre eso, sobre qué es lo que bloquea un poco más a los emprendedores ahora. Bajo tu opinión, ¿qué es lo que más crees que frena a los emprendedores a lanzarse? Pues hicimos una mini encuesta hace unos meses y la principal barrera es la burocracia. A la gente le da miedo meterse en burocracia, de darle a la empresa, registrarla, ir a Hacienda, los IAES y demás, eso es lo que frena bastante porque, aunque ahora ya la ley, ahora que 24 le montas un ESL, pues todavía quedan muchos flecos que recortar para que sea más fácil montar tu empresa. También el tema de la financiación, pata número dos, básica financiación. Entonces va a tener un empujoncito para tu primera inversión, o bien una oficina, o bien equipos informáticos, o fichar gente, con lo cual también financiación es parte clave, que también te frena mucho a dar ese paso de emprender, pero también cada vez cuesta menos. Sí, es normal. Cuesta menos, pues eso, montar una empresa, si está basada online, sin duda mucho menos, pero dos patas eso, burocracia y financiación, básicamente. Totalmente. Porque ganas, todo el mundo tiene ganas de montar algo, siempre todo el mundo, poco o mucho, aunque trabaje por cuenta ajena, siempre tiene el gusanillo de me gustaría montarlo mi propio negocio y no tener jefes. Y en cuanto a, bueno, más o menos lo que hago yo, mi proyecto que sí que es online todo y además con vídeo, del marketing online, ¿cuál crees que es la diferencia que hay entre los emprendedores que sí que tienen éxito cuando montan algo online y los que no? Por lo que tú has visto en tu experiencia, ¿qué crees que marca la diferencia en el éxito que tengas online? Bueno, pues exactamente hay la razón en cuanto a que, bueno, yo soy un fiel cliente del marketing, he estudiado marketing, he hecho dos másteres en marketing, porque para mí es la clave, la clave para que cualquier negocio lo lances con éxito. O conoces bien el mercado y conoces bien cómo llegar a tu target, a tu publicitativo o estás perdido. Y es donde mucha gente que está emprendiendo coge bastante. Es muy buena técnicamente, es buena manejando equipos, conoce bien sus servicios, su producto, pero la parte de marketing está en más cojas y es donde más ayuda nos piden. Con lo cual el marketing online es una apuesta segura para que realmente tus ventas, básicamente, tus clientes se catapulten. O sea, que lo básico casi coincide conmigo, que es el definir tu público objetivo y conocerle como si fueras él realmente, que te metas en sus zapatos totalmente. Evidentemente, buscar tu nicho de mercado, quiénes son tus clientes, quiénes son tus partners y está claro que la web te llega mucho más referido al tráfico, a tu página web y te hace salir antes del mercado a vender. Genial. Genial. Pues muchas gracias, Félix. Ya te entrevistaré más veces, pues ya que trabajamos aquí al lado, que hay que decirlo, que haces la caña para que vengáis a verlo y que esto es el mejor ambiente, nunca mejor dicho incubadora, porque esto, vamos, aquí te cultivas, pero bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Encantado. Y nos vemos pronto. Muy bien, hombre. Chao. Chau. Chau.